¿Qué tal Racito? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Fíjense que el día de hoy me encuentro aquí desde Fishing Depot. Estoy acompañado del que fue el primer ganador del sorteo de fans destacados. Mi compadre José Luis Vázquez. ¿Cómo estás compadrito? Bienvenido. Gracias. En este primer sorteo, él se sorteó un game pool del cual le hago entrega. Aquí lo traigo, ya lo traigo montado con el poderosísimo Tiny. Así se lo voy a entregar a mi compadre. Y vamos a entrar ahorita tal y cual estaba predispuesto en la rifa que era hacer un reto. Un reto. Un reto. Entonces, pues esperemos. Ahorita es domingo por la tarde. Hay muchas lanchas en la presa. Vamos a ver cómo nos toca. Hay algo de viento y todo. Entonces, vamos a ver qué tal está la pesca. Esperemos haya pesca con los game pool. Ahorita se los mostramos ya estando en el agua. Para los que no conocen, los que no sepan qué es un game pool, ahorita lo van a ver. Vámonos de una vez a montarnos en el Perla Blanca. Y ahorita nos vemos en el agua, recita. ¡Sures! Bueno, recita. Ya vamos navegando las turbulentas aguas de la presa de la boca. Como pueden ver, hay mucha actividad de lanchas ahorita en domingo. La verdad es algo que muy pocas veces he hecho meterme en domingo a pescar en la tarde. Porque yo sé que la presa ya no es lo ideal. Pero bueno, no que se podía hacer por el hecho de que yo andaba trabajando temprano. Pero bueno, ya vamos a dirigirnos a tratar de bloquear un poquito las lanchas metiéndonos hacia Bahía Escondida. A ver cómo nos va de aquel lado. Esperemos, tengamos suerte. Listo. Ahorita nos vemos. Ya que estemos allá en el... Bueno, recita. Ya estamos en el punto. Les explico lo que es un game pool. Si ven, esta es una varita mágica que se extiende. Es una telescópica que se extiende hasta... La mía es de 13 pies. Creo que la que trae José Luis, no me acuerdo si es de 10, 11 pies, algo así. Es un poquito más chica. Como pueden ver, no tiene carrete. Simplemente tiene una guía en la punta. En la que se amarra lo que es el sedán. Y pues no... La manera de lanzar estos carretitos. O más bien, estas cañas. Simplemente es columpios el señuelo. Pum. Y lo avientas lo más lejos que puedas. Es como un carrizo, vaya. Pero... Pues no tenemos manera de recoger. Ni nada. Entonces la manera de pelear. Ya lo he intentado. Este... Una lovina con esto. Normalmente estas están hechas para pequeños peces en los ríos. Y lo sacas nada más levantándolo. Pero bueno. Por eso es un reto. Porque vamos a intentar pescar lovinas el día de hoy con estas cañas. A ver. Si podemos. Digo. Ya está comprobado que sí se puede. Porque ya lo he hecho. Y es también interesante las peleas. No es fácil sacarlas. Por el hecho de no traer carrete. Pero bueno. Vamos a intentar. Vamos a divertirnos. Y vamos a comenzar aquí en esta punta del hotel nuevo. Vamos a ver que está por aquí. Y ya nos vamos yendo hacia Bahía. Vamos a acercar a las orillas. Porque pues este no tiene mucha... Mucho alcance. Entonces vamos a ver que tal nos va el día de hoy. Ahorita nos vemos. Bueno. Yo voy a comenzar tirando. Traigo montado aquí. Es un Jig Head con este. Que es el Leech de 2.75 de Miyagi. Bueno. Me lo honré. A José Luis le puse el infalible Tiny Flu. Vamos a ver cuál de los señuelos resulta más efectivo. Vamos a acomodarnos aquí en la punta. De empezar a tirar. A ver. Esta es la tirada. Pues nomás. Pues tirarlo lo más lejos que pueda. Digo. Tienes la ventaja de que tú tienes todo de aquel lado para columpiarlo. Y luego para darle. Yo la hacía así bien despacito. Nomás que se moviera la punta aquí y el señor abajo se mueve con madre. Vamos a tratar de aventarlo hacia las orillas. Ahorita me arrimo. El que nos vea a ver si estos gatos están locos. ¿Qué pedo que están haciendo? No saben pescar. Venga. 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 Ya. ¿Quedes ir a la red? Venga. ¿Por qué? Sí, él es la primera. Está chiquilla pero no le hace. Su pedo sacada. Listo, Rosita. Salió la primera. Con el Lich de Miyagi. Ahí está. Vamos a liberarla. A pesar del tamaño que uno le hace, está en buenas peleas con estas marinolas. Así que besito y al agua. Vámonos. A ver si salen más. Venga. Venga, venga, venga. Y se me peló. Se me peló, se me peló. Estaba chiquita. Estaba más chiquita que la otra. Pero bueno. Ya están queriendo. Ya están queriendo, Rosita. De nuevo con el Lich. Ahorita si no quieren el Tiny va a haber que ponerle un Lich también a José Luis. A esa sombra. Vamos, vamos, vamos. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Ya me torcí todo. ¿Eso está mejor? Bueno, está más o menos. Vamos a ver la vuelta. O me la traigo para acá. Viene para acá, viene para acá. Vamos a cansarla porque no hay otra manera de trabajarla más que cansarla. Ahorita la sacamos. Ahorita la sacamos. Ya van dos aquí en este punto. A ver si se activan ahorita. Venga, venga, ven. Y se me peló. Ya para sacar la raza. Rayo. Ya van dos que se me pelan. Eso es muy bueno. Al menos ya está picando. Mientras, estas cañas yo las uso con monofilamento de seis libras. El monofilamento como tiene algo de elongación, eso me ayuda a contrarrestar un poquito los tirones de las lobinas. Además, la flexibilidad de la caña. Porque como no tengo manera de, no tiene drag para soltarle y que te saque en línea. Entonces, hay que compensarlo eso un poquito con la, con la elongación de la línea y la flexibilidad de la caña para que cuando te den unos buenos tirones se doble en vez de tronarse la línea. Venga, 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 venga. Vamos a ver si esta no se me pela, banda. No está. No, está chiquita, está chiquita, pero pionera. Ahí está, listo. Gracias, güey. Aquí está, Raza, ya salió la segunda igual con el lich. Ahí está, yo creo que es similar tamaño a la primera que sí subí. Ya es la cuarta que me pica. Bueno, esta sí venía bien clavada. Ahí está. Vamos a liberarla. Exacto, a la chiquita. Aguita. Vamos a tener que ponerte el lich, güey, para poder ver si también, también ancha sal. Trabájala, trabajala, cárcala, cárcala. Ahí voy, ahí voy. No, no, no. Levántala desde ahí, güey, si no, nunca va a salir. Así mero, así mero, así sube. Sube, sube. Venga, venga. Está un poquito mejor que las mías. Eso. Vengase. Ahí va la primera. La primerita. Con el game pool. Está buena la pelea, güey. Está bien diferente la cosa. Pues a la guita. Esto irá muy diferente. Ahí va. Eso. Y nomás le cambiaste el señal, ¿a qué color lo pusiste? Es el morning down. Lich en morning down. Con este salió. Salió más efectivo que el tiny. Pero bueno, güey. Y a ver si salen más en este. Bueno, mira, ¿qué te parece, güey? Si hacemos un pequeño break. Vamos a pescar un ratito con drop shot. Porque el aire aquí ya se puso gacho. Entonces no se siente nada. Y ahorita que nos cambiamos de punto, volvemos con esto. Pero aprovechar que estamos anclados a ver si sacamos algo con el drop. Ya está. ¿Ves? Eso. A ver, échale, paja, está para este lado. Esa está buena. Bueno, la vinita, Rosita. Ah, saltó el... Es un machito, güey. Soltó todo el caldito. Ahí va. La mejorcita hasta el momento, Rosita. Ahora con drop shot, güey. Para que no se me aburra. Tuvimos que cambiar tantito la opción. Bueno, ahorita seguimos con el capo. Buena lovinita, güey. Muy bueno. Ahí va, agüita. De regreso al agua, güey. Fíjense que quiso probar el mismo color que le jaló ahorita. Llegó el Morning Down. Pero en esta ocasión con un signuelo de... De Gugan. Así es. Drag and drop in Morning Down. Muy buen color el de Morning Down aquí para la presa de la boca, Rosita. Recomendado. Llegamos acá, güey, ya, Rosita. Y nomás llegamos y empezó a correr. Cambió otra vez la dirección del aire. Y está gacho. Está gacho. Está... Estará incómodo otra vez. Ahí está. Bueno, vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver. Vamos a tener que darle con el drop shot otro ratito. Está bien bipolar el aire, güey. Sí. Y vamos a darle a ver si salen más altes, güey. Vamos a ver. Venga. La torre. A ver si viene bien clavada porque no estaba distraído. Eso. Sale recién una alovina más. Esta vez con el drop shot. Con un mini drop en el mismo color que está usando José Luis el Morning Down. No es que salió volando. Aquí estamos a regresarla. Bonita aluvinita. Esta ya está de mejor tamaño. Va para el agua. Esta me era ahora, racita. El mini drop fue el que me dio esa alovina. Vamos a seguir usando. No hace nada. Quiere que le instalar una cosa. Viene. Viene, viene, viene. Está chiquilla. A lo mejor. Bueno, no, sí. Vamos a... No va a ser que se vaya. Ahí está, racita. Otra aquí en el punto con el drop shot. Nuevamente, miren. No sé si lo alcancé nada. El mini drop. Van saliendo. Pura chiquillada. Pero bueno. Esperemos que sigan saliendo aquí. Seguimos con el drop shot. Porque la verdad es que está imposible ahorita con el kentú. Ya nos aventaremos otro reto en algún río, ¿verdad? Para no andar batallando. Va para el agua. Y ya se me fue. Se me fue, se me fue. Bueno, raza. Ya nos vamos a mover del otro lado de la presa por seguridad. Porque ahorita luego ya las embarcaciones que andan esquiando no nos van a ver. Traigo aquí mi lamparita. Ahorita le ponemos los estrobos. Nos vamos a cruzar de aquel lado. Y tratar de pescar un ratito allá. A ver si sale un par de lovinitos más. Porque si está bien incómodo este lado. Con tanta lancha. Con tanto viento. Y vamos a ver cómo nos va de aquel lado. Ahorita nos vemos. Bueno, raza. Vamos a pescar aquí. Ya está de noche completamente. Pero ya estamos casi en la orilla de Fishing Depot. Y vamos a pescar aquí con drop shot en los lavaderos. A ver si sale algo. Un poquito aquí. O pescan aquí. Bueno, razita. No salió nada aquí. Así que ya vamos para afuera. Ahorita nos vemos. Bueno, señores. Pues terminamos ya el reto. La verdad es que no fue tan satisfactorio. Como nos hubiera gustado. Porque estuvo bien complicado el día. Ustedes se dieron cuenta. Nos estuvimos quejando del viento todo el video. Entonces. Lo bueno es que hubo capturas con el Kainful. Ya la estrenaste. Está bien diferente la pesca con el Kainful. Está muy diferente. Pero con buenas condiciones. La verdad es que hubiera estado mejor. Pero bueno. Ya habrá más oportunidades. Como quieran. Me dio chingo de gusto saludarte. Porque ya te conocía de tiempo. Desde el Iron Kayaker 1. Lo conozco. Todos los Iron Kayakers. Siempre nos rentaba kayaks para participar. No se perdía ninguno. O bueno. Ya los Iron Kayakers. Ya cambiaron de. De. Vaya la estructura. La forma de los torneos. Esperamos próximamente vuelvan esos torneos. Sí. Grandes. Y. Y. Y con bastantes participantes. Para estar ahí presentes. Si nos estamos viendo. Entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Ahí en los riñitos. Para los niños. Para que saquen los Blue Gills. Y pues nos estamos viendo por ahí. En otro aventurero. Cuídense. Nos vemos Rosita.